5 de febrero. Gloriosa liberación. En el mismo instante en que dejé de discutir, empecé a ver y a sentir. En ese punto, el paso 2 empezó gradual y suavemente a infiltrarse en mi vida. No sabría decirte en qué día o en qué momento empecé a creer en un poder superior a mí mismo, pero puedo afirmarte que ahora sí tengo esa creencia. Lo único que tuve que hacer para adquirirla, fue dejar de pelear, y tratar de practicar el resto del programa con el mayor entusiasmo que pude. 12 pasos y 12 tradiciones, página 29. Después de haberme entregado durante años a la desenfrenada obstinación, el segundo paso fue para mí una gloriosa liberación de estar a solas. Ahora no encuentro en mi camino nada demasiado penoso, o que no se pueda superar. Siempre hay alguien aquí para compartir conmigo las cargas de la vida. El segundo paso llegó a ser una forma de reforzar mi relación con Dios, y ahora me doy cuenta de que mi locura y mi ego, estaban curiosamente vinculados. Para quitarme de aquella, tengo que entregar este a uno mucho más ancho de hombros que yo.